Gente, en este vídeo vamos a hablar de la situación de Ricky Puig y Samuel Umtiti dentro del equipo. Hablaremos de la despedida inesperada de Leis Moriba al Barça tras su salida a la Bundesliga, de cómo ha llegado Luke de Jong al Barcelona el último día del mercado de fichajes y del enfado del Barça con la administración por las restricciones de público en el Camp Nou. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a ver cómo desde el club se quiere que Koeman cuente con Ricky y con Samuel Umtiti. Los dos son de los jugadores con los que menos cuenta Ronald Koeman a día de hoy en la plantilla. Al francés se le dio oportunidad en la temporada pasada, pero no estuvo a la altura y ahora mismo es el último central a ojos del entrenador. El de mata de pera está casi en la misma situación, pero en lo referente a centrocampistas y quizás solo Miralem Pjanic esté por detrás de él. Big Sam, de hecho, fue uno de los descartes que hizo el técnico esta pretemporada y la entidad le buscó salida durante todo el verano. Sin embargo, el galo rechazó marcharse porque no quiso rebajarse su salario y seguirá en la ciudad con Dal por lo menos hasta enero. Ricky Puig también ha sido uno de los jugadores de los que el de Zandan ha querido prescindir, pero el canterano se ha negado a marcharse cedido porque confía en hacerse en hueco. Sin embargo, pese a la confianza que tiene el medio catalán y el deseo que tiene un tití de recuperar su mejor versión, la realidad es que el preparador holandés no confía en ellos. Si fuera por él, ambos solo tendrían minutos en caso de haber una plaga de lesiones en su posición, tal y como ocurrió el curso pasado. No obstante, según Mundo Deportivo, en el club tienen otro plan con los dos futbolistas y esperan que el entrenador escuche sus deseos. El Barça con Joan Laporta a la cabeza tiene fe ciega en Ricky y cree que podría ser un jugador importante si Koeman le diese oportunidades que hasta ahora le ha negado. La entidad cree que es un jugador que entiende como nadie la filosofía de juego del Barcelona, que tiene mucha calidad y dinamismo y que podría ser diferencial. Por ello, espera que el exseleccionador de Holanda empiece a contar más con él en los próximos meses. Por su parte, con un tití, ven voluntad de cambio y después de hablar con él sobre lo mal que llevó su proceso de recuperación, se le ha perdonado. Se está negociando con él una rebaja salarial que va por buen camino y físicamente se le ve mejor que nunca. Por ello, se cree que el técnico debería darle minutos para que pueda recuperar su mejor versión y de esta forma ganar un gran central o, en el peor de los casos, para ponerle en el escaparate de cara una venta. Habrá que ver qué piensa Koeman de todo esto, ya que hasta ahora el neerlandés ha demostrado estar en las antípodas del club con respecto al Franco Camerunés y al de Mata de Pera. El exjugador no confía en ellos y lo ha dejado claro en infinidad de ocasiones, tanto el curso pasado como en el comienzo de este. Por ello, si a partir de ahora empieza a darles minutos, será única y exclusivamente por deseo del Barcelona. Por tanto, chicos, vamos a ver si Koeman accede a esta petición del club. Vamos ahora a hablar de la despedida de Ilex Moriba del Barcelona. Después de tantos roces entre la directiva del FC Barcelona y los representantes de Ilex Moriba, la novela ha culminado con un acuerdo favorable para ambas partes. Por un lado, el jugador podrá ver más minutos en un club que apuesta por la juventud, mientras que el equipo azulgrana percibirá la cantidad que deseaba por su traspaso. Desde su llegada a la ciudad con Dal en 2010, el canterano había llegado a integrarse en el primer equipo durante la temporada pasada en un partido de Copa ante el Cornellá. Sin embargo, el posterior cambio de representantes no terminó por facilitar las cosas al club para su renovación. Ahora, de cara a su nueva aventura en la Bundesliga, el ex-culé ha querido dedicar unas palabras a su antiguo equipo a través de una publicación en Instagram. Dijo lo siguiente, hoy dejo un gran club al que le debo mucho. Gracias FC Barcelona por el desarrollo que tuve en la Masía y por permitirme vivir mi sueño. En su post, acompañado por una imagen junto a sus compañeros, el joven centrocampista extiende su agradecimiento a Koeman y dijo lo siguiente, «Vine de niño y ahora me voy como un hombre joven que quiere afrontar un nuevo reto en otro país. Quiero agradecer a cada miembro del club, a cada compañero de equipo, a cada entrenador que he tenido y a Ronald Koeman por darme la oportunidad de debutar». Asimismo, he extendido su gratitud a los seguidores del Barça diciendo lo siguiente, «También me gustaría agradecer el apoyo que los aficionados me han brindado durante todos estos años. Todos los recuerdos permanecerán en mi corazón para siempre». La publicación cuenta con más de 190.000 likes y casi 15.000 comentarios. Por tanto, a pesar de todos los problemas en estos últimos meses, el likes no ha querido dejar la oportunidad de despedirse del club. Vamos ahora a hablar de un recién llegado del exsevillista Luc de Jong y es que el holandés ha llegado al Barça en rebajas. Luc de Jong competirá con Martin Bradway y con el Kun Agüero por un puesto en el once de titular del Barcelona esta temporada. El holandés jugará cedido en el Camp Nou hasta final del curso como sustituto de Antoine Griezmann que se fue a préstamo al Atlético de Madrid. Ronald Koeman pidió a su compatriota como relevo y confía en que pueda darle algo distinto a la delantera azulgrana. Pero pese a la confianza del entrenador en él, la realidad es que el neerlandés no tiene sobre el papel el nivel necesario para jugar en el Barça. En dos campañas en el Sevilla, el ex del PSV marcó solo 19 goles en todas las competiciones en cerca de 100 partidos. Son cifras bajísimas para un 9, por lo que hay muchos que piensan que el club tuvo que haber apostado por otro futbolista en su búsqueda de otro killer. Sin embargo, lo cierto es que Luc no está en el Barcelona por sus goles, por Koeman o por su estilo de juego. Por lo menos, estas no fueron las únicas razones por las que los barcelonistas apostaron por él. Otro motivo de peso seguramente uno de los mayores fue que era un punta barato. Llegó cedido sin pagar un solo euro y su sueldo, que ya era más que asumible de por sí, no lo pagará solo el Barça. Según Mundo Deportivo, el Sevilla se encargará de pagar una parte de la ficha del neerlandés. No se sabe qué porcentaje de la misma, pero parece que los andaluces acordaron pagar algo del sueldo de su ex delantero. Tal y como están la economía delantida y los problemas que hay con la masa salarial, seguro que esto también fue decisivo para que Laporta accediera a tener como cedido a De Jong. Habrá que ver si el ya ex sevillista acaba dando rendimiento o no, ya que sobre el papel no parece una llegada ilusionante. En el Sanse Pijuan fue el descarte para la delantera tras el fichaje de Rafa Mir, por lo que eso dice mucho del nivel de Luke actualmente. No obstante, en el fútbol no hay nada escrito y solo el césped dictará sentencia. El de Aigle juega muy bien de espaldas a portería, combina bien, va bien por alto y seguro que se crecerá ante esta gran oportunidad. Por tanto chicos, vamos a ver el rendimiento de Luke De Jong esta temporada en Camp Barça. Un Barça que está bastante molesto por las restricciones de público en el Camp Nou. El gobierno de España ya permite un 60% de aforo en terrenos de juego al aire libre. Con este límite está sujeto a la decisión de cada comunidad autónoma. Cataluña de momento y salvo sorpresa no se moverá de una restricción que atenaza la capacidad del Camp Nou hasta el 35% alrededor de 30.000 espectadores. En caso de dar un paso adelante el Procicat, Protección Civil de esta región, hacia ese 60% el Templo Cule podría albergar a unas 60.000 personas en el encuentro de Champions League frente al Bayern de Múnich. Por la entidad del rival y la trascendencia del partido se esperaría que prácticamente todas las localidades quedarán cubiertas. La reacción del Barça a esta situación es de malestar con la generalidad según el diario ASS. La directiva entiende que supone un perjuicio tanto en lo económico como en lo deportivo. El apartado financiero dejará de ganar dinero por venta de entradas y en lo referente a resultados balompédicos. El aliento de la hinchada no espoleará a los de Koeman tanto como podría con el doble de presencia. La ciudad condal desde los inicios de la pandemia ha sido una de las más afectadas por la expansión del coronavirus. Aún y así el proceso de vacunación ha situado a España entre los países líderes en este sentido y podría pronto dar pie a que las instituciones gubernamentales de Cataluña hagan más livianas sus medidas anti-COVID-19. Por tanto chicos esta es la actualidad del Barça nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!